¡Largaron la octava carrera! ¡Premio Metalúrgico! Última ubicación para el número 6, Ghost Moon. Salen juntas, trata de hacer la delantera por dentro. El número 1, Cucu Black, la sigue por fuera el 7, Celebrity, 3 cuartos de cuerpo por dentro. Viene corriendo la competidora aficionada al pescuezo por fuera. Está ubicada el número 11, Ferratela, a 3 cuartos de cuerpo. Viene corriendo por dentro la competidora, número 6, Ghost Moon. Al pescuezo abierta, está ubicada María Negra a la cabeza. Corre Lely Queen en los últimos 500 metros por dentro. El número 4, Cucu Black, la sigue por fuera el número 11, Ferratela, 3 cuartos de cuerpo abierta. Corre Celebrity al pescuezo por fuera. El 4, Hierarquía en los últimos 4, 120 por fuera. El 4, Hierarquía, estira la cabeza de ventaja. La sigue Celebrity adentro, Cucu Black. Las de la octava ya están en la recta final. 270 para el disco, Hierarquía corre con el pescuezo. La sigue Celebrity, tercera abierta, corre. Cucu Black por fuera. El 6, Ghost Moon en los últimos 150 metros. El 4, Hierarquía adelante. 3 cuerpos de ventaja, 30 metros para el disco. El 4, Hierarquía gana la octava. Y cruzaron el disco. La sigue Greg五 том. El 5, Hierarquía. El 5, Hierarquía agina la otra. El 5, wo versión clas. El 4, Hierarquía Normal. El 5, Manlao. El 1, no ha huionado la ocurren en la apertura. El 12, no ha huionado el cartón. No. Gracias.